Como cada día desde que se inició la pandemia, durante la tarde de este sábado 30 de enero, el Ceremi Subrogante de Salud de Magallanes, Eduardo Castillo, dio a conocer los resultados epidemiológicos del coronavirus. De acuerdo con el sistema EpiVigila, hoy día sábado 30 de enero se reportan en Magallanes 85 casos nuevos, 66 de Punta Arenas, 10 de Puerto Natales, 1 en Porvenir, 3 en Timauquil, 4 pertenecían a otras regiones y 1 aún sin notificación. Así llegamos a la cifra de 19.862 casos en total desde que se inició la pandemia. 64 personas presentaron síntomas y 20 son asintomáticos. En la región hay 608 casos activos y 18.975 casos recuperados. El detalle del detalle de casos activos por comunas es el siguiente. 450 en Punta Arenas, 110 en Puerto Natales, 26 en Porvenir, 11 en Timauquil, 3 en Cabo de Hornos. Se reportaron dos fallecidos en la jornada, lo que significa que Magallanes registra 272 decesos por COVID-19. El llamado es a seguir tomando las medidas pertinentes para lograr así bajar las cifras de contagio.